Hola amigos, bienvenidos un día más a Español y Olé. Vamos a empezar, como siempre, con nuestro mantra particular. Yo hablo español, yo hablo español, yo hablo español. Y en este vídeo que traigo hoy vamos a hablar de una cosa que está de gran actualidad, que está muy de moda, de lo que se habla mucho estos días. Y es que estamos en plenas elecciones americanas. Y si tú pones el telediario, las noticias, los servicios informativos, constantemente nos están bombardeando, nos están hablando sobre las elecciones americanas. Entonces a mí se me ha ocurrido hacer un vídeo con el vocabulario que se utiliza cuando hay unas elecciones en un país. Así que ahora mismo lo vamos a ver. Deciros que a día de hoy, a día que se está grabando el vídeo, aún no se sabe quién ha ganado las elecciones americanas. Pero bueno, para nosotros lo más importante ahora mismo es aprender ese vocabulario que he preparado para vosotros y que viene a continuación. Vamos a aprender vocabulario sobre las elecciones, cuando los ciudadanos van a votar, como siempre, de la mano de español y olé. Y vamos a empezar con lo que se llama la campaña electoral, en la que diferentes partidos políticos hacen una serie de actos para influir en la decisión de las personas que van a votar, como vemos en esta segunda imagen. El voto, ese sobre que vemos, se deposita en la urna y dentro del sobre van las papeletas electorales. Y aquí tenemos los diferentes partidos políticos que suelen dar un nítin. Aquí tenemos los candidatos. También puede ser que en televisión se emita el debate electoral. Esto es un colegio electoral donde la gente va a votar. Y esto es el electorado, que son todas aquellas personas que pueden votar. Y esto que vemos aquí es un sobre vacío y aquí tenemos una papeleta en blanco, lo que se considera el voto en blanco. También el voto puede ser nulo. Por ejemplo, en este caso, una persona ha votado a su abuela. El voto no vale. Y después de todo, procedemos al recuento para saber quién ha sido el partido ganador y quién ha sido el partido perdedor. Amigos, si este vídeo os ha parecido interesante, me encantaría que le dieses a me gusta. No olvides suscribiros al canal y nos vemos como siempre aquí en futuros vídeos de español. Y ole. Un beso y hasta muy pronto, amigos. ¡Adiós!